Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Bolivia y Colombia que jugarán hoy por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? En Bolivia lo podrán ver a través de la señal de Tigo Sports y en Colombia por Caracol TV. Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro se jugará a las 3 de la tarde, hora peruana igualmente. Pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? Colombia formaría de la siguiente manera, con Ospina en el arco, Román, Murillo, Sánchez y Tecillo en la parte defensiva. Mejía, Barrios, Andrade, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz en la volante y con volantero, Miguel, Borja. Mientras que Bolivia iría con Lampe en el arco, Bejarano, Jaquín, Adrián Jusino y Roberto Carlos Fernández en la parte defensiva. Saucedo, Arce, Saavedra en la volante y con volanteros, Ramalo, Chura y Marcelo Martins. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará Bolivia o Colombia? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Adiós. Gracias. 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 Gracias.